ya habíamos trabajado hasta esta parte vamos a hacer una más ya buscamos esta hoja por favor corazoncitos buscamos esta hoja Carlos busque esa hoja la tienes ahí voltea tu hoja esta es la que ves en la pantalla ya y vamos y vamos a delinear entonces tengo acá el número ochenta yo lo voy a delinear si tengo plumón háganlo con plumón bien bonito delinean el número ochenta ya y después acá también tengo que delinear el número ochenta 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 y cuatro ochenta y cinco ochenta y seis ochenta y siete ochenta y ocho ochenta y nueve ya entonces voy a delinear el ochenta delineo delineo ya ahí está delinea todos los números ochenta yo estoy delineando junto con ustedes y ahora tú vas a escribir solito ya delineé ya delineé el número ochenta ahora me tengo que escribir a mí solito el ochenta tres veces hoy me salió fuego ese ochenta a mí a mí me salió a mí me salió a mí me salió todo feíto uy me salió el cero muy grande y esto no lo hacen bonito ah ahí ahí está el ochenta 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 tres veces tienen que escribir el ochenta ustedes solitos ya dos veces la manuela apúrate le echas goma de todos los cuadraditos a los cuadraditos de la hoja se le echa goma plá 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 ahora pegar nada más ya entonces ahora una vez que ya he delineado el número ochenta grandote ya delineé con mi lápiz y escribí el número ochenta ahora me toca marcar en este cuadrado de abajo todos los números ochenta que yo vea voy a marcar ya a ver busquen un cuadro ahí está el número ochenta y lo van marcando con una X con la X o con color con color hija con color con diferentes cuál color que tú desees no hay problema yo no lo voy a hacer de color rojo porque la X con la X de color rojo por favor marco vamos a ver marco hola hola ocupado que no silencio cincuenta cincuenta setenta dicienta cincuenta cincuenta veinte diez veinte cuarenta cincuenta nueve diez cuarenta a ver quien termina mi avisa para preguntarle por favor ya terminó Carlos a ver Carlos antes del ochenta qué número está setenta y setenta y nueve setenta y nueve entonces yo voy a escribir acá antes del ochenta el setenta y nueve y después del ochenta ochenta y uno ochenta y uno quien más terminó para preguntarle mamá yo a ver Dylan dime antes del ochenta y uno qué va ochenta y dos antes mi amor antes la mamá ¿cuál es la mamá? ochenta ochenta antes del ochenta y uno va el ochenta y después del ochenta y uno ochenta y dos muy bien muy bien ahí escribimos ya a ver Luciana antes del ochenta y dos qué número va antes del ochenta y dos qué número va ochenta ochenta y tres no antes ochenta y cuatro antes no que te avances más antes del dos qué número está antes del dos ochenta y uno ochenta y uno muy bien antes del dos es el uno y después del ochenta y dos y después después qué sigue después del ochenta y dos ochenta y uno ochenta y dos ochenta y tres ochenta y tres yo ya terminé ya a ver Nicolás antes del ochenta y cuatro qué número va antes va el ochenta y tres ochenta y tres y después del ochenta y cuatro el ochenta y cinco muy bien alguien más que terminó para preguntarle ángelo antes del ochenta y tres qué número va antes del ochenta y tres ochenta y cuatro antes antes ochenta y dos ochenta y dos y después del ochenta y tres ochenta y cuatro ochenta y cuatro con lápiz mi amor con lápiz ochenta y cuatro ya a ver quién más a ver este Esthercita Esther antes del ochenta y cinco qué número va hija antes del ochenta y cinco qué va antes que antes de tener cinco años no me escucha Esthercita a ver antes del ochenta y cinco va el ochenta y cuatro y después del ochenta y cinco va el ochenta y seis ahí está ochenta y seis muy bien a ver nuevamente volveré uno dos tres cuatro Jesús Jesús tú no me has dicho nada Jesús ya Jesús antes del ochenta y siete qué número va va antes del ochenta y siete Jesús prende tu audio papi ya está aprendido mi amor antes del ochenta y siete qué número va antes del siete eso es después antes del ochenta y siete antes del siete qué número va ochenta ochenta y seis ochenta y seis y después del ochenta y siete después del ochenta y siete va el ochenta ochenta y ocho ochenta y ocho muy bien ya ochenta y ocho muy bien muy bien ya a ver Luciana Gómez antes del ochenta y nueve qué número va ochenta y ocho ochenta y ocho ya y después del ochenta y nueve qué número va noventa noventa muy bien después del ochenta y seis o perdón antes del ochenta y seis va el ochenta y cinco y después del ochenta y seis va el ochenta y siete los que ya terminaron a ver revisen si está bien si está conforme como estamos escribiendo en la pantalla antes del ochenta y ocho va el ochenta y siete y después del ochenta y ocho va el ochenta y nueve y a ver revisen si está igualito si está igualito felicitaciones lo han hecho muy bien está igualito a mí ya muy bien está igualito también el mío ya muy bien felicitaciones hay que completar ese y sabe dice qué dice el segundo a mí yo voy a hacer con el gatito encuentre el número ah ya este qué vas a hacer con eso si desean lo pintas no hay problema pero les voy a dejar su tarea ahorita ya terminaron de copiar chicos mis qué hijo qué mis sí pero 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 usted no me explicó un número que 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 era más grande que el ochenta que se llama noventa y y yo ya lo aprendí ya muy bien te felicito ya de la otra semana cuando hagamos el noventa ya vas a ya vas a saber tú muy bien chicos entonces ya a ver espero que todos hayan terminado tienen solamente tienen solamente una tarea una tarea nada más una tarea nada más ustedes ya y cuál va a ser la tarea chicos ya puedo borrar sí a ver puedo borrar niños sí sí Jesús puedo borrar todavía no termina la vio Jesúsito bien corazones le voy a pasar así miren esta hoja si la pueden ver ahí la pueden ver es la hoja de los ratoncitos ya es la hoja de los ratoncitos que van a hacer ustedes ahí van a completar los números diez once doce trece catorce veinte veintiuno veintidós van a escribir los números hasta el noventa ya van a completar esta hoja de los ratoncitos con los números ya ahora no esa es su tarea no lo podemos ver bien porque si yo borro el amigo Jesús ya no va a copiar tres corazones hasta ahí así donde esté la clase de matemáticas la hoja de los ratoncitos es su tarea ya a ver los que ya terminaron pueden retirarse ya los que ya terminaron se retiran y nos estamos encontrando a las diez y diez ya diez y diez volvemos a ingresar si ya terminaste retírate si no has terminado me quedo contigo diez y diez volvemos a ingresar corazones ya chau chau si no has terminado quédate yo me quedo todavía contigo si ya terminaste te puedes retirar diez y diez nos volvemos a encontrar ya chau diez y diez nos volvemos a ver jesús pero escribe después jesús yo te espero ya terminé mi ya chau vayan haciendo hagan su hojita del de los de colores ah 10 y 10 10 y 10 volvemos a ingresar ya mi hijita ya gracias sal hijita sal Nico tú también puedes salir papi ya chau a ver vamos a ver voy a dejar esto y regreso ya a ver que termina Ashley ya terminaste tuyo es y mío no ya nos falta esta nada más y con esto termina no 72 anda 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 completa esto para pegarlo de una vez en la pared completa esto rapidito para pegarlo en la pared y ya nos quedaría el 90 nada más para la otra semana ya estamos grandes ya están terminando no yo soy valiente yo soy mal Gracias. 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 ¿Dónde está? ¡No! ¡No le dejaste! ¡O el papibito no le lo dejó! ¡No! 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 ¿Eh? ¿Eh? ¡Ya terminé! ¡Ya te puedes salir de Zoom! ya te puedes ya te puedes ya te puedes ¿Quién se quedó? ¿Ya terminaste Jesúsito? Ya, muy bien mi amor ya 10 y 10 volvemos a ingresar ¿Ya? Ya Chao papi, chao